Fue un año de mucho dolor, mucha incertidumbre. Creo que ahora tenemos herramientas que son las vacunas, que le están torciendo el brazo a esta pandemia. El tema es que si seguimos a este ritmo de vacunación, hay países que no van a terminar de vacunar a toda su población de acá a tres, cuatro años. Pero una persona que esté en un país rico, que tiene vacunación masiva, con gente que no tiene vacunas, no puede convivir porque estos virus cambian, se adaptan, mutan, y en los lugares donde hay circulación de virus pueden surgir variantes virales que se escapan a las vacunas. Vacunarse no quiere decir solamente protegerme yo. El concepto de vacunarse tiene que ver también con proteger al que tenés al lado. Y al final, al final hay recompensa.